Everett Chevrolet es el dealer número uno de la marca Chevrolet en Arkansas. Venga a visitarnos este verano para ver todas nuestras ofertas y nuevos productos. Ofrecemos el mejor servicio al cliente y las mejores ofertas en los autos nuevos y usados. Estamos aquí para hacer su experiencia de compra fácil y agradable. Nuestro departamento de partes y servicios es altamente calificado. Háblanos hoy con cualquier pregunta. Everett Chevrolet orgullosamente sirviendo al noroeste de Arkansas. Venga y visítenos. Estamos localizados en la salida 73 en el Interestatal 49. Gracias por ver el video.